Lo que fue una de las metas principales Dar seguimiento a las necesidades de los habitantes de las comunidades Lo importante es lo que se hace Tan por inaugurado el proyecto de entrega de paquetes agrícolas bajo el nombre Fomento a la Producción Agrícola del Municipio de Acajutla en Son Sonate 6.531 personas, donde se les está dando un quintal de fórmula, un quintal de sulfato un kilo de gesaprín y un litro de gramosón Eso es lo que les está dando a cada una de las personas Tenemos un programa de agricultores, los venos de Verdecitova Son los que han verificado casa por casa a lo largo y a lo hongosto de este municipio donde el censado que se ha hecho no ha sido con tintas políticas ha sido a las personas que siembran el maíz Ese ha sido el objetivo y se ha contado uno por uno El programa Agrícola beneficiará a 6.500 agricultores del municipio en los que se han conformado 26 comités de agricultores que representan a los 26 centros de entrega hasta donde se llevarán los paquetes para ponerlos en las manos de cada agricultor que recibirá su beneficio Esto es un hecho sin precedentes La alcaldía no es gobierno central pero sí es la instancia que está más cerca de las necesidades de los pobladores y aquí pues en Acajutla principalmente, predominantemente se trata de mujeres también y pues naturalmente de nuestros campesinos que cultivan la tierra y que son la única garantía para que llegue el alimento a nuestras mesas En la entrega de estos paquetes han sido tomados como beneficiados únicamente familias que se dedican a la producción agrícola de los que están más que satisfechos por recibir este aporte Pues para mí, fíjese que yo lo esperaba con ansia porque la verdad uno hace sus cultivos esperando primeramente la bendición de parte de Dios porque esta es una bendición que uno recibe porque a veces uno se encuentra que no alcanza a uno para dar el mantenimiento a lo que es el cultivo pues mi cultivo es de media manzana y sí, para mí es una gran bendición Ahora nos sentimos contentos porque estamos esperando porque el alcalde nos había prometido, esperábamos que sí se llegara a cabo Sí, gracias a Dios pues ya nos va a servir El proyecto se lleva a cabo con el objetivo de ayudar a incentivar a los agricultores para que sigan cosechando la tierra y de esta manera fomentar la producción agrícola dentro del municipio de Acajutla Para Carsucia Noticias, Luis Palacios